La verdad que en el trabajo y el compromiso militante de gestionar la provincia de Misiones con muchas obras, con muchas realizaciones y recorriendo cada rincón. Esta zona de la Ruta 12 nos ha visto en estos días en Piraí, en el kilómetro 18, nos ha visto en Monte Carlo, estuvimos en Victoria, estuvimos en Mado, hoy estamos en Carahuatay y en todo lugar con obras, con obras de educación, con obras vinculadas a la seguridad, con obras necesarias, sentidas y queridas por los vecinos de la provincia de Misiones y haciendo política también, diciéndole al misionero que nos acompañen, en este caso queremos llegar al Congreso de la Nación y decimos simplemente como presentación, conocemos nuestra provincia, conocemos las cosas que hicimos, las cosas que le faltan y en definitiva nos venimos a poner al servicio una vez más de nuestra provincia. Así que eso es lo que hacemos y nos gusta mucho este tipo de actos y esta cercanía. ¿Cuál es la importancia de la jornada extendida que tiene la provincia de Misiones? Un chico que entra a la escuela de jornada extendida con las 3 horas más que permanece por día en la escuela, al cabo de 7 años de escuela primaria va a estar 4.000 horas más adentro del sistema educativo que uno que va a la escuela primaria común. Fijate vos si no tiene valor esa permanencia y presencia dentro del sistema educativo. Las escuelas de jornada extendida para funcionar necesitan espacios para practicar deportes, talleres, lugares para que los chicos puedan comer, para que se pueda cocinar y estas son las obras que estamos inaugurando como es en este caso en el día de hoy aquí en Caraguatay. Gracias.